Bienvenidos a su canal Javo Saints con contenido de Saint Seiya Awakening Cuts Hoy estamos en conquista de legión, la primera conquista de esta nueva legión increíble donde estamos Y bueno vamos a ver que tal nos va, estamos en espera, estamos en espera Dayana está super emocionada, estamos en espera de que podamos entrar a poner nuestra alineación Y bueno todos, todos con emoción, algunos con un poco de nerviosismo Pero pues ya nuestro oponente, nuestros oponentes me parece que son brasileños Es la poderosa legión de Fairy Tail Así que vamos a dar nuestra mejor actuación y vamos a intentar que todo salga bien de la mejor manera Nos hemos preparado, nos hemos hecho nuestras 100 lagartijas diarias Hemos corrido nuestros 10 kilómetros, 100 sentadillas, 100 lagartijas Una preparación a One Puchman de Saint Seiya Y bueno ahora es momento, es momento de demostrar pues que va valido la pena De hecho tuvimos un torneo interno donde se fugió mucha gente Que inclusive muchos no hacían pvp Algunos quedaron por poco de entrar a esta conquista Pero todos hicieron un esfuerzo increíble Y vamos a ver que pasa Bien, empezamos con nuestra pelea Y nos está presentando una alineación posible de Sagitario Lo dudo muchísimo, la verdad es una alineación troll Porque solamente tiene un solo atacante que es Sagitario Así que esto no va a suceder Esto yo ya sé que no va a suceder Y bueno no hay mucho que hacer Esperemos que él ponga su verdadera alineación Nosotros esta vez no trolleamos Esta vez fuimos tal cual, vamos a salir Y bueno ya está listo, ya puso su verdadera alineación Nosotros también estamos listos Y venga ese Thanatos, venga ese Cannon Ay, que himnos, eh, que himnos Nos puso la marca Uy, 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 uy Fíjate nada más, eh vamos a revisar un poquito sus monstruitos 1, 1, 3, 5 a ver nosotros lo vamos a lanzar aquí 1, 1, 3, 5 este tanato obviamente debe estar hermoso no me deja verlo no me deja verlo a ver esto debe estar 3, 5, 5 todo muy bonito esto lo vamos a poner acá esto lo vamos a poner aquí y vamos a poner acá esto lo vamos a dar aquí yo creo y esto lo vamos a dar aquí gracias a Claymore tengo un poquito de experiencia con estos himnos así que esperemos que nos resulte bien ok viene el chingadote Pau 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 aquí quien va a definir esto va a ser nada más y nada menos que Doku 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 va a definir esto fuerte Doku Doku va a definir esto fuerte va a ver a ver esta cosa está viviente vamos a ir aquí no matamos a nadie yo creo que era Enjun mmm interesante era Enjun eh ahí cometimos ese error vamos a ver si todavía podemos hacer algo claro que podemos hacer algo viene, viene viene, 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 viene mmm a ver mmm vamos a hacer que este aguante ya matamos a ese de ahí vamos a meter mmm esta onda acá uy 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 aguanta por favor canon se pencha canon no está aguantando creo que ya no tengo mmm lo abuelo ay lo abuelo am ay ay ¿Cómo? ¡Huy! ¿Tengo que andar aquí? A ver, cómetelo ¡No, miren! Este es un partido en modo viable Partido en modo viable Espero que no reviente Zetanatos Revienta, me mata a Kanon A ver, no revientes Dame la oportunidad No, 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 no Espérate Ahí viene Se nos complicó Que se la ponga ¡No, mames! Se la puso algo Mira, no va a quedar otra que aventar esta madre aquí Darle el doble turno Y que pueda despedazarlos, ¿no? Al huevo ¡Chuga, tu madre! ¡Perfecto! Bastante, bastante Perro Bastante perro A ver, quiero ver su partida De este que dicen que es La alineación La alineación troll A ver que son ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué asqueroso! Se lo fueron con todo en un solo Un solo Thanatos que ya está cubierto O sea, no les alcanzó El Power Y mira, que troll Uy, uy, uy Ah, no manches, se va curando de vida Ese Thanatos Poon 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 ¡Qué violencia! ¡Wow! No, 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 no Poon Puras explosiones ¿Qué es esto? No, pao Pácatela Dale al Thanatos Pás No mames Toma Tomel Toma Traga Palo Paco Sangre Joder Que destrucción Nunca había visto una pelea así Fue pura violencia Violencia fuerte Aquí contra Romario A ver Ya Clay está usando su estrategia Esta es la batalla de los mil y un días Se definirá en el tercer cuarto turno Donde se muestra el verdadero potencial de las unidades Casi era un mirror match Si no es que Están cambiando Uno trae a Heshun Y uno trae a Iblos Veamos si una unidad SS Hace la diferencia Yo creo que sí Con respecto a una SS La sangre Muy bien ahí Claymore Dándole la marca de Thanatos A Heshun Se me hizo muy bueno Que Heshun es clave Ya que siempre van a proteger Ese tipo de alineaciones Heshun Con Heshun divino Mira que con ese Thanatos Se le llena la vida Todo el tiempo A Claymore Es un equipo Muy sólido Y un 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 Puede ayudar muchísimo Si el enemigo No tiene suficiente daño Para quebrar todo eso No hay forma Wow Increíble Claymore Déjate Felicito Wow Vale Muy alto Parece indicar Que nos van a jugar Hypnos Thanatos Hypnos Thanatos Así que No queda otra más que darle Que es mole de olla Ok Kokkyo Kokkyo Quinto Vamos a ver Rápidamente No Mames Tiene Dos Cuatro Cinco Kau Esta madre Kau Estoy un poco Harto De los Hypnos Uno Uno Cinco Cuatro No le hagan eso A ver A ver aquí Uyuyuy Papá A ver acá Ande Ande La que la Ambe Interesante Bueno Vamos a hacerla Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Chingo Gatú Gatú Madre Una vez A ver Ok ok Tiene que tronar Este turno Que viene Mmm Puro A ver A ver Si Si estuvo bien A ver Si estuvo bien A ver Ok vamos a obligar Que Que proteja acá Y entonces A ver Si podemos Quedarnos Con la cabeza De ese Loco Aunque no Debe de haber sido Así Tenía que haberle Dado a este Loco Y van a ver Que sucede Igual me ponen A dormir Bueno Aquí Van a cargar A ese Loquito No se cargó Mucho Así que Y vamos El de nosotros Ya se va a cargar Con esa Pesadilla Y empieza La curación Del Hypnos Tranchines Tranchines Todo tranquilo Hasta ahorita Pero cuando se liberen Estas surias Del Thanatos Se va a poner Suavecito A ver Si se abre Ah si Ahí estamos Ahí está Ahí está La cusa Ahí está La cusa También También ese Doco Trae Cuatro Cargas Cuatro Cargas Trae Ese Doco Un Un Se viene El Doco Y las Cuatro Y sus Cuatro Cuerdas Mágicas Me Debi De haber Curado Vamos a ver Si nos Alcansa El Daño Será Ay Me Pasé Un Poco Tenía que haber sido Entonces Con alguien Que aguantara Pero bueno Ya estamos Aquí Se viene La Cadena Se viene La cadena Ya está Cargadita Yo creo Que si se va A venir A ver Abusados Llega La cadena Que fuerte Chingada Es porque si no, mames, no me dejó hacer todo, pero nada me dejó hacer. ¿Será que Doko nos salve de vista o le dejamos la suerte a Tanatos? Creo que la suerte va para Tanatos, una vez. ¡Qué mío! Se nos vienen los Dokus, como 1400 Dokus, y es que ya son sus turnos pegaditos. ¿Qué podremos hacer contra ese loco? 1400 dragones de alcanza. Desapareció la banda. Me la devolvieron fuerte. No puede. Tomame, nos dio una putiza. Bueno, estuvimos hasta ahí. Muy bien, me despido. Mi nombre es Jabo. Mucho éxito. Vamos a alcanzar. Especialmente dijo. Y toda una buena. Gracias.